¿Dónde está el paraíso? ¿Dónde está el cielo? ¿Qué nos prometieron? ¿Se ha ido? ¿Lo he hecho de menos? ¿O nos han mentido? ¿Como memos con falsos placebos? Nos han dicho ¡Viva el progreso! Y hemos retrocedido a pesar del éxito Todo lo perfecto se está consumiendo en este momento Tengo miedo de que ya estemos perdidos en el juego Que nos sirvan los ruegos para un mundo nuevo Ya que no existe el cielo y todo conduce a negro Que nos sirvan los ruegos para un mundo nuevo Condenados al fuego del olvido eterno Por mirar hacia un lado y no llegar a un acuerdo No pensar en recuerdos sino que todos son cerdos Y no siguen mi ejemplo, no entran en mi templo Y dan lo que tengo demasiado ruido Para tan poco tiempo me siento preso Entre tanto exceso, tanto monumento Al tonto sin tacto y sus intentos Siempre en fracasos aunque venda cuento Que nos sirvan los ruegos para un mundo nuevo Ya que no existe cielo y todo conduce a negro Este es el infierno, Dios ha muerto Ya hace tiempo solo quedan huesos Nos peleamos por estos en vez de centrarnos en lo nuestro En crear un pretexto para salir de esto Alcanzar el cielo y comenzar de nuevo Que nos sirvan los ruegos para un mundo nuevo Ya que no existe cielo y todo conduce a negro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!